En Cofidis creemos que es importante tener más de un millón y medio de clientes, ser los especialistas del crédito a distancia y seguir creciendo en toda Europa. También impulsar el deporte y la integración para ser más solidarios. Pero sobre todo en Cofidis nos importa seguir trabajando para que los proyectos de miles de personas no acaben así. Llama al 902-242526. Cofidis. Tus proyectos tienen crédito.